Los relieves decorativos. Es cierto que ya en forma temprana Cocina Criolla fue preparada para el envío de la exposición de 1937, donde ustedes pueden ver que ya Cocina Criolla, en un sentido, podemos decir, temprano, en 1937, Bigatti ya está incursionando en un camino decididamente hacia la extracción. Relieve decorativo para el pabellón argentino de esa gran muestra de 1937, que nos estaba anticipando el enfrentamiento de la llegada de la guerra, porque ahí es cuando, ¿se acuerdan la imagen? También ese gran ícono que es el pabellón alemán de Sper, enfrentado al pabellón de la Unión Soviética. El águila hitleriano frente al campesino y el trabajador de Iofan, de gran escala. Bueno, donde también mencionamos que se puso el Guernica. Argentina llevó Cocina Criolla, que ustedes lo van a poder ver también. También estos relieves, Cocina Criolla, que tenía 2 metros 60 por 1 metro 16, donde no es un lenguaje puramente abstracto, porque hay un lenguaje figurativo que más podríamos asociar al cubismo, ¿no es cierto? Al cubismo tal vez sintético, ¿no es cierto? Lo cierto es que ustedes van a encontrar Cocina Criolla y las riquezas naturales, ¿no? También de 1939. Uno de estos grandes relieves se puede ver aún hoy, donde estaba su posición original, cuando vivía el matrimonio en la casa de Alejo Martínez, ahí en Santelmo. Está en la misma ubicación cuando vayan a visitar la casa. A la vez que van a ver estudios para el Monumento a la Bandera y otros estudios importantes. Van a ver también la obra medallística de Alfredo Bigatti. Bueno, esto es todo lo que queríamos decir de Bigatti. Y para el cierre, también me gustaría referirme a lo que se ocupó en los últimos años de su vida, acusando lo que fue esta desmejoridad física que le provocó la talla directa en las estatuas colosales del Monumento a la Bandera. Desarrolló el relieve, el relieve en bronce. En este caso vemos un relieve interesante, ¿no? Por lo novedoso del formato, la protesta. Hay otros relieves que ustedes van a encontrar, la cátedra, la modelo, que es interesante, tal vez influido en forma tardía por la etapa picasiana, donde ustedes recuerdan que Picasso tiene una etapa de grabador, donde experimenta con la modelo y el artista. Es interesante que ustedes pueden ver graficada esa etapa de Picasso que coincide más o menos con la etapa de los años 30. Esto es tardío, esto es de los 60. Pero años 40, entrados los 40, en la famosa biografía que hizo de Picasso de una de sus parejas, su esposa, que es la pintora que aún vive, Jacqueline Chilotte, que vive en Francia. Tiene una biografía de Picasso muy interesante para que ustedes puedan ver esa etapa, donde desarrolla este tipo de agua fuerte. Muy interesante de ver. Bueno, acá estamos hablando de Bigatti y 30 años después de esa etapa de Picasso. La modelo, ¿qué más tenemos de esta etapa para dar un cierre? Dibujos y grabados, muy importantes, donde, como les dije antes, Bigatti fue ante todo, se formó como dibujante. Técnica que va a reivindicar al final de su carrera, donde vamos a ver que vuelve al dibujo, cuando ya estaba imposibilitado de hacer grandes emprendimientos de esfuerzo físico, y donde vamos a encontrar monocopias, donde vamos a encontrar experiencias ya que estaban a tono con los años 60. Él va a morir en 1964. Pero ya vamos a ver... Fíjense que es interesante esta relación que hicimos con Picasso, que no es casual, porque vamos a encontrar el toro, el caballo, muy presentes en esta etapa de Alfredo Bigatti, y en algunos casos podríamos establecer alguna asociación en el tratamiento del caballo, en el tratamiento de la animalística, con el Guernica, de Picasso, o con otro escultor más de la época, de cuando Bigatti desarrolla este tipo de obra, que es Marino Marini, el italiano Marino Marini, que ya en la posguerra es cuando va a tener su gran desarrollo. Hay algunas figuras de bronce, de formato pequeño, también muy importantes, me parece que no es casual que hayan estado en la cubierta de la autobiografía de Bigatti, que también nos recuerdan al Guernica y nos recuerdan de algún modo a Marino Marini. Marino Marini tiene... de algún modo hace como una... ve con un tono sarcástico o irónico lo que es la estatua ecuestre clásica, heroica, y entonces ya en una Europa devastada por la guerra, en la posguerra, va a desarrollar esta serie de jinetes a caballo un tanto sarcástica, que de algún modo pueden tener algún punto de contacto con este tratamiento que hace del ecuestre de la escultura animalística Bigatti. Pero bueno, son interpretaciones que dejamos para cada uno. Lo cierto es que habría que terminar con un formato importante de Bigatti que fue la medallística, porque él fue cincelador, de manera tal que según el catálogo que editó en su momento en los años 80 Eduardo Martín Lorenzo y que está a disposición en la Fundación Forner Bigatti, hay siete medallas de Alfredo Bigatti. Poca producción, pero de gran calidad. Hay quienes dicen, como el otro día me pasó a estar en un congreso de numismáticos, de medallísticos, que apareció alguien del público que me dijo hay más de siete medallas de Bigatti y yo las tengo en mi casa, y bueno, entonces siempre aparecen cosas nuevas. Así que es interesante, siempre que esto aparecen cosas nuevas. Acá tenemos seis de las medallas que aparecen catalogadas, yo les traje algunas también, si las quieren apreciar. Pueden ver el trabajo refinado de Cincelador, pueden ver también, a ver si tenemos la importancia de... Fíjense cómo adapta a la forma arquitectónica la figura Bigatti, ¿no? Y acá vemos figuras, nos estamos pasando de tiempo, ¿verdad? Perdón, no me di cuenta. Los vi tan entusiasmados que yo también me entusiasmo. Pero ahora vamos a cerrar con Bigatti y después continuamos la tarde. Entonces, la labor de medallístico, por ejemplo, esta es una... Tal vez la medalla más importante con motivo de la inauguración del aniversario del Banco Nación Argentina, el cincuentenario, que coincide con la inauguración del edificio de Bustillo, ¿no? Aproximadamente. Importante esta medalla. Porque era cuando se estaba inaugurando el gran edificio de Bustillo en la Plaza de Mayo. Después ustedes van a encontrar otras medallas que nos muestran ese lenguaje arcaísta, ¿no? Que... Este... De Bigatti. Y, este... Fíjense ustedes donde en este caso vemos también lo arquitectónico, ¿no? Muy vinculado a la... A la figura humana. El hombre se... Se adapta a la arquitectura, ¿no? Al marco de la plaqueta, ¿no? Acá, si querés pasar... Bueno, en fin. Muchas de estas medallas acuñadas en la época de gloria de la medalla y de los monumentos que es el gobierno de Alvear y el gobierno de Agustín Pejusto, ¿no? En fin. Habría mucho más para mostrar, pero lo que como siempre decimos nos queda es poco tiempo, ¿no? Fíjense ahí está la Presidenta de la Nación Marcelo Tealvear la época de Noel también importante como intendente, ¿no? Y, en fin. Con esto cerramos la obra de Bigatti que es las relieves funerarios. Hay un capítulo importante que es el relieve funerario que recientemente en un congreso presenté... Estas están catalogadas, ¿no? Relieves para profesor suyo que conmemora de forma muy personal. Pero es interesante este relieve que lo expusimos en un congreso hace poco, el mes pasado, que es el homenaje... Fíjense qué interesante. El homenaje que hace Alfredo Bigatti al primer escultor argentino que es Lucio Correa Morales en la tumba que está en el cementerio de la Recoleta de la familia Correa Morales. Pero fíjense el lenguaje también Art Deco, podríamos decirlo, a ver, simplificando, donde la anatomía humana también se adapta al marco arquitectónico de la placa de bronce. ¿No? Una placa muy interesante de analizar porque contrasta fuertemente con otros autores que están en las cercanías. ¿No? Hay una guerra... Una guerra, digamos. Una competencia de grandes escultores argentinos en este formato desconocido que es la placa conmemorativa. De la vereda de enfrente hay otra bóveda donde José Firavanti hace una placa funeraria para la familia Rigoló que vamos a ver después del mediodía a la tarde y tiene también Parlotti su obra de enfrente a esta placa que la vamos a ver a la noche. En fin, la obra de Bigatti presenta el monograma típico de la A y la B y la B en posición triangular en esa composición triangular tan cara a la estética renacentista. Y bueno, nos despedimos ahora entonces hasta la tarde donde vamos a concluir con dos de los autores que ya tienen obra en la segunda mitad del siglo XX también. Por eso los vamos a ver en último término que son José Firavanti y Luis Pardotti. ¿No? Ambos son prolíficos. Fioravanti en cuanto a monumento público y Pardotti tiene una obra que podemos cuantificar como casi infinita. Cualquier poblado remoto de nuestro país ustedes van a encontrar una placa o una estatua o una cabeza algo de Luis Pardotti. Así que muchas gracias por la atención nos despedimos hasta la tarde. Gracias. Gracias. Gracias.